Seguimos conversando sobre los 100 años del Colegio Centroamérica. Ahora nos acompañan el profesor Francisco López, quien impartió clases en el colegio desde la década de los 60, y la exalumna Vidal Lucy Casa, quien pertenece al primer grupo de mujeres en matricularse en ese colegio después de 65 años de ser un centro educativo exclusivamente para hombres. Muchas gracias por estar con nosotros. Comencemos hablando de cómo era la enseñanza en el Colegio Centroamérica en la década de 60, que muy poco conocemos. Conocemos a Centroamérica ahora cómo es. Sí, con todo gusto, porque yo tuve la dicha y el orgullo de trabajar en los dos colegios, que supuestamente es uno mismo, pero hay cambios de estructura y hay cambios pedagógicos también importantes. El Colegio Centroamérica de Granada era exclusivamente para varones, y se llama Centroamérica precisamente porque recibía alumnos de todos Centroamérica. Los alumnos de Granada eran 100 como máximo, y eran de las familias pudientes de Granada. El Colegio Centroamérica, para mí, yo lo puedo catalogar y lo puedo decir, es el mejor colegio de Nicaragua, desde sus raíces. Lo llevaban exclusivamente los jesuitas. Los profesores de fuera del colegio, éramos transmisores de conocimiento. Por supuesto, buscaban profesores buenos. Y eran manejados exclusivamente por el padre rector. El rector le tenía que rendir cuenta de los programas, le tenía que rendir cuenta de los avances de los alumnos, etc. Y los que llevaban toda la carga académica eran los sacerdotes y los que se llamaban, les decían, maitrillos. Los maitrillos eran los aspirantes a sacerdotes que habían salido de filosofados, habían pasado por una o dos universidades de América del Sur y los llevaban a trabajar en el Centroamérica. Estos prácticamente eran los familiares de los alumnos internos, porque comían con ellos, los cuidaban, yo iba a decir dormían, pero no cuidaban el internado, jugaban con ellos, les daban clases. Entonces hay un apego único de los exalumnos de ese tiempo. Y la estructura en sí era un edificio enorme, en donde el colegio estaba dividido en tres secciones, la pequeña que le llamaban, la mediana y la mayor. Usted impartía clases de matemática. De matemática, exclusivamente. ¿Y cómo era la relación entre la religión, un colegio permanentemente religioso, y las ciencias? No había problema. Había un padre, uno de los grandes sacerdotes, que trabajó aquí en Managua, que se llamaba el padre Astorki, que se especializaba en explicar que no había confrontación entre la ciencia y la religión. Y tenía, por ejemplo, sacerdotes que traían hasta otras profesiones. Por ejemplo, había un padre Guyón, que era capitán del ejército de... Había sido capellán del ejército de Guatemala. Era piloto. Tenía el padre Jorge López, era médico. Vidaluz, vos fuiste de la primera generación de mujeres que se matriculó en el colegio a inicios de la década del 80. Supongo que eso tuvo... En el 81, si no lo recuerdo. Sí. Tuvo que ver a ser un cambio difícil, ¿no? Ver a estos jóvenes entrar a mujeres en un centro que hasta en ese momento era solo de hombres. ¿Cómo fue tu experiencia? Fíjate que sí. Yo venía de un colegio de solo mujeres, casualmente. Pero como tengo hermanos hombres, realmente no sentí que fue un cambio trascendental. Para serte sincera, yo no sentí un cambio radical. Sí pienso de que... Además, estábamos bien chavales, pues. Y entonces, en tercer grado, te imaginas. Entonces, pienso que hay otras personas o hay otras muchachas que tal vez sintieron el choque porque tal vez eran más tímidas y entonces era un mundo de hombres, realmente. Hasta los baños tenían urinarios. Todo. Entonces, tuvieron que acondicionar un montón de cosas para la llegada de mujeres. Pues, yo recuerdo que era divertido porque, bueno, ya te imaginas de niños, tiraban borradores los chavalos para vernos los calzones. Y eso era como el gran pecado y las chavalas todas muertas de la pena. Pues, eran tonterías de ese tipo. Se graduaron en el 89, tu generación. En el 89, sí. Es decir, vos pasaste toda tu educación en el Centro de América en un momento convulso para el país. Venía de la Revolución Sandinista y también estaba el momento de la guerra. ¿Cómo se miraba o cómo se sentía dentro del colegio esos cambios que se estaban dando en Nicaragua? Mira, lo empezamos a notar más cuando estábamos en secundaria. Y fue cuando se empezaron a ir los chavalos a la guerra. Porque entonces eso cambió sustancialmente el panorama del colegio. Primero, porque la proporción de hombres empezó a mermar. Ya sea porque se iban del país, pues, porque los sacaban para evitar el servicio militar o porque se iban a la guerra. Entonces, fue realmente un momento bien trascendental en el colegio. Estaba sumamente politizado el ambiente en ese entonces. Entonces, había un movimiento de la Juventud Sandinista bien fuerte. En ese entonces yo pertenecía a la Juventud Sandinista, de hecho. Y era una época crucial. Yo, inclusive, una vez le comentaba a mi mamá que las fiestas de quince años yo no me acuerdo. Porque lo que hacíamos era ir a velas todos los fines de semana. Fíjate que era bien triste. Porque entonces íbamos a las velas en el barrio San Judas, en Bataola, a donde fuera. Aunque no conociéramos a los muchachos, por solidaridad íbamos. Entonces, era un ambiente muy diferente a lo que se vive ahora, definitivamente. ¿Cómo se enfrentaba desde los profesores y los sacerdotes esa realidad bastante triste? Acerca de la guerra. Nosotros empezamos a sentir el problema de la guerra desde la alfabetización. Ahí comenzaron los primeros grupos armados. Eran los milpas. Ya viniendo para el colegio, ya organizándonos y todo, entonces ya estalla ya la contra oficialmente. Y comienza a hacer, a ejercer el servicio militar obligatorio. Y entonces era terrible para nosotros. Y cuando llegaban a citarlo. De hecho que estaba, que se llegó a su clase y entonces a citarlo. Y había un famoso, ¿qué puedo decir el nombre? De apellido Pozo, creo. Dijería que dos profesores nos encargáramos de ir a las aulas a sacar al muchacho. Carlos Salinas, ¿qué tiene su cita? No, este es problema de ustedes. Si a nosotros estos chavos no duelen. Cuando se fue el primer grupo, el primer batallón, salieron del lauca, los fuimos a despedir. Los profesores también. Y llorábamos junto con su familia. Ahí podés llegar vos al Colegio Centroamérica y ver la placa de gente que fueron líderes de verdad y que murieron porque así lo sentían y así dieron su vida. Podría mencionar varios nombres. Yo quisiera en lo que señaló Vidalú, que fue para la llegada de ustedes, nos preparamos los profesores también. A ver cómo los iban a tratar, cómo los iban. Acuérdate que en mis clases yo en la presentación les decía, miren, yo soy el profesor Pancho López, porque vos me decís, Francisco, te agradezco para que la gente sepa. Pero yo soy Pancho López. Como siempre he dado clases en quinto año, los vamos a recibir muy bien, los quiero mucho. Pero el líder de esta clase soy yo. El que me falta el respeto, como que está firmando su sentencia de salida. Y hay dos cosas que no me gustan. Las mujercitas tienen el mismo derecho que todos, nadie puede, pero si o si no me las toca nadie. Si yo recibo una queja de muchachos, porque yo además de ser profesor de matemática, era inspector de disciplina. Y es una de las chambas que me tocó ser más difícil, llevar la disciplina, dar matemática, que era peor, y ser alumno, ser amigo de los alumnos, compañero de los alumnos, a extremos que yo tengo alumnos que me dicen, Pancho, te agradezco mucho, no por las clases de matemática, que sí me sirvieron, sino por lo que me enseñaste para la vida. ¿Y cómo era el profesor Pancho en matemática? Bueno, para empezar, dice él que también a los 100 le ponía carita, pero yo lo que recuerdo era un montón de cero, no es mi caso personal, gracias a Dios, pero tampoco era brillante en matemática, dicho sea de paso, y él le ponía una carita feliz a los cero. Entonces era terror y pavor la clase de matemática. Sí se le quería mucho, tenía su club de gente que lo rodeaba siempre, porque cada profesor tenía como el grupo de gente que lo respetaban, que lo querían y que estaban más cerca, pero también se le temía bastante, y sobre todo porque él es profesor de matemática, porque siempre le he metido a los números que hay problemas, yo trataba de hacérselos a mí, no salirme de los temas, conversar acerca de la situación, había mucho que conversar, y en esa época convulsa, para mí el acontecimiento más grande que yo he podido vivir fue la Cruzada Nacional de Alfabetización. ¿Qué significó para usted? El hecho más trascendental de mi vida magisterial. Yo era el prefecto de disciplina del colegio en ese entonces, y el rector del colegio era el padre Roberto Sarrú, que de hecho sea de paso no lo vi mencionado entre los rectores del colegio, y el colegio se decretó rojinegro, que significaba a donde te mandaran, y nos regaron en Chontales. En Chontales había una característica, primero había dos Chontales, uno en verano y otro en invierno, en uno te comían los bocones, y en otro las garrapatas, tenías que aprender a quitártelas de cualquier parte del cuerpo, y los bocones te comían las orejas y los brazos, entonces tenías que andar con manga larga, y echarte brigantina en las orejas para que no te comieran. Y entonces a esa disposición íbamos, estuve a cargo del profesorado, y por supuesto también me nombraron responsable de todo el batallón, y lo cumplí, gracias a Dios, con la asistencia del colegio, siempre estaba el Roberto Sarrú ahí presente, con todo el avituallamiento para los muchachos, no les faltó nada. Son momentos que uno vive, que son trascendentales en tu vida, porque yo fui a repartir a los chavalos a la montaña, se llamaba Las Pavas, yo voy en una mula, que para qué te cuento el regreso, la parte, yo nunca había montado caballo, y para cenarme la parte de atrás, fue terrible, pero cuando yo dejé al último muchacho, yo vengo con el jefe de escuadra, a vivir a Muban, yo lloré, y cuando me sentí solo, la cosa es terrible. Lamentablemente nos queda poco tiempo, pero me gustaría saber de parte de ustedes dos, qué significa para ustedes, y qué creen que significa para el país, el Colegio Centroamérica. El Colegio Centroamérica nos ha formado, y nos ha formado más allá de lo académico, en valores, en valores de justicia social, de equidad, de excelencia, creo que ha sido crucial, para cualquier ex alumno que te diga, y que pasó por el colegio, y que el colegio pasó en él, yo creo que va a coincidir conmigo. Profesor Pancho. Lo mismo, para mí es el mejor colegio donde yo he trabajado, y me he sentido a gusto, y no solamente, yo fui exiliado político, en 1978, recién llegado al colegio de nuevo, tuve que salir para Guatemala, y me mantuvieron el sueldo allá, con mis hijos, con mi mujer y mis hijos, y en el Colegio San José, me entregaban 300 pesitos, pues 300 dólares, pero con eso me mantuve. Yo quisiera hacer una, salirme un poco de tu esquema, porque quiero nombrar a dos personas, por lo menos a una, es fea toda comparación que vos podés hacer, pero para mí el mejor rector del Colegio Centroamérica, el hombre que impulsó el Colegio Centroamérica, se llama Amando López. Un mártir, muerto en El Salvador, junto con otro, ese hombre pensó en el profesorado, hizo una asociación de profesores, en las cuales si vos ahorrabas el 5% de tu salario, él te daba el día. Entonces este hombre, después lo pasaron para la UCA, y para nosotros fue una pérdida lamentable, porque ahí no ha pasado, y ojalá llegue otro, pero pues que haga lo que tiene Amando López. Amando López debiera de tener una estatua, a la par de San Ignacio de Loyola. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, y compartir las anécdotas y experiencias del Colegio. Muchas gracias a vos, pero me dejaste de los 39 años. Va a haber más tiempo para hacer otro programa. Muchas gracias.